Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, les habla Miguel Ángel Rocha y a continuación les voy a enseñar cómo instalar un KDZ que viene siendo el firmware de los dispositivos LG, esto de una manera offline y lo mejor de todo es que no solo nos va a servir para poder instalar el firmware que queremos, sino que también nos va a permitir desbriquear el dispositivo ya que permite la instalación del KDZ en modo de emergencia o download, que vendrían siendo los siguientes modos, estos varian dependiendo su dispositivo. Y bueno, por último, no soy responsable de nada ya que yo solo te enseño cómo hacerlo y es decisión tuya si decides hacerlo o no, así que dicho todo esto, comenzamos. Lo primero que necesitamos por supuesto es tener nuestro KDZ que viene siendo el firmware, este lo vamos a poder obtener de la siguiente página, yo estaré dejando la URL de esta página en la descripción del video. Lo único que tienes que hacer es localizar el modelo de tu dispositivo, lo seleccionas, procedes a localizar tu país y seleccionas el KDZ correspondiente a tu operador. Una vez que lo hayas descargado, vas a descargar los siguientes programas. Los drivers para tu dispositivo, en este caso estos no los puedo dejar en la descripción ya que varían dependiendo del modelo, pero estos los puedes descargar directamente de la página de LG, solo buscas el modelo de tu equipo y vas al apartado de soporte y ahí viene la descarga de los drivers. Bueno, por último sería el archivo de nombre LG Flash Tool 2014, de esta sí dejaré el link de descarga en la descripción del video. Y bueno, ya que tienes los archivos, vas a proceder a instalar los drivers, para ello das clic derecho sobre el archivo, ejecutar como administrador, si te pide control de cuentas de usuario, das que sí, seleccionas tu idioma, en mi caso es español, clic en siguiente, abrirá el asistente de instalación, clic en siguiente y esperas a que se instalen. Bien, instalados das en aceptar. Ahora procedes a localizar el archivo de LG Flash Tool que descargaste y vas a extraer su contenido dando clic derecho sobre él y en extraer. Extraído deberás de tener en el escritorio una carpeta de nombre LG Flash Tool 2014, una vez que la tienes en el escritorio, le das doble clic para abrirla y ahora vas a hacer lo siguiente. Localizas el archivo LG Flash Tool, das clic derecho sobre él y ejecutar como administrador, si te pide control de cuentas de usuario, das que sí, se abrirá el siguiente programa. Bien, ahora en el apartado de Select Type, seleccionas 3GQCT, en Phone Mod seleccionas Diag y en el apartado de Select KDZ File, das clic en el icono de la carpeta amarilla y procedes a localizar y seleccionar el KDZ que descargaste. En mi caso lo tengo en el escritorio, seleccionado das en abrir. Bien, ahora das clic en Normal Flash, se abrirá una nueva ventana, das clic en Start y nuevamente se abrirá otra ventana. Ahora das clic en Clear Phone Software, aceptas, en Country seleccionas Different Country y en Language seleccionas Spanish. Una vez hecho esto, vas a proceder a apagar tu dispositivo y a conectarlo al PC el modo emergencia. Como les había comentado al principio del video, el modo de emergencia varía dependiendo su dispositivo. Lo único que tienen que hacer es buscar en Google cómo poner su modelo el modo emergencia y ahí les vendrá toda la información. Pero bueno, en mi caso yo voy a utilizar un LG L9 y el modo para ponerlo en modo emergencia es, con el dispositivo apagado, manteniendo presionado el botón de volumen arriba, conectamos el equipo al PC y una vez que entra en modo emergencia soltamos el botón. En mi caso aparece el modo emergencia como SW Upgrade, pero bueno, conectado el dispositivo al PC, lo único que haremos es dar clic en OK en el programa para empezar el proceso de instalación del KDZ. Como puedes ver, ya empezó el proceso y está trabajando sin problema alguno. Les comento que una vez que acabe el proceso, el dispositivo solo reiniciará. No lo desconectes del PC hasta que el proceso del programa indique 100%, pero bueno, vamos a esperar a que termine y en un momento más regreso con ustedes. Como puedes ver, el proceso de instalación ha terminado, ya lo único que tienes que hacer es dar clic en Exit y eso sería todo. Ya puedes proceder a desconectar tu equipo LG del PC y como puedes ver, el sistema de mi equipo ha iniciado sin problema alguno, se instaló el firmware sin error alguno. Por último, rápido te comento, si es el caso que tu equipo después de haber instalado el firmware por medio de este programa se queda en el logo del LG, lo único que tienes que hacer es buscar en Google cómo realizar un hard reset a tu dispositivo y con eso deberá iniciar el sistema sin problema alguno. Pero bueno, esto sería todo. Me despido, espero les funcione y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!